Todo lo que hemos estado viendo y nosotros coincidimos, la próxima campaña, la limitante que hoy permanece es mayormente climática. Creo que eso habla muy bien de la evolución de esta cadena. Creo que para la próxima campaña no debería repetirse la situación inicial que tuvimos en la presente cadena y que generó esos momentos de zozobra ya por fin de diciembre de enero, que estuvo dado fundamentalmente por la coincidencia de un cambio de gobierno, un aumento de retenciones relativamente importante que generó una imprevisibilidad y el productor lógicamente trató de resguardar el valor de su producción y así fue. Pero creo que de una manera u otra ya de aquellas reuniones de enero, de la mesa de leones de febrero, hemos ido resolviendo la situación, una situación que aparecía un poco muy compleja al principio, pero yo estaba convencido de que la exportación con esos 12 millones de negocios realizados desde el principio, que tenían la contrapropuesta o la contraparte de la venta de productor, iba a estar en ese nivel. Y así fue. Yo decía siempre que era el número a seguir y ese número no se movió en los próximos meses. Se pudo colocar a muchos destinos durante el primer trimestre y fundamentalmente lo que decíamos es que de abril, mayo en adelante, nuestro destino principal era Brasil, que Brasil iba a estar bien abastecido y de hecho así fue. Y estamos exportando ya entre embarcado y anunciado 3 millones y medio de toneladas a Brasil. Calculamos terminar en alrededor de 5 a 5 millones y medio de toneladas este año. Con lo cual Brasil, nuestro principal comprador regional dentro del Mercosur pudo contar con Argentina y a su vez el aprovisionamiento del mercado interno también se pudo realizar. Hemos avanzado 7 meses en la campaña, que no es poco. Y fundamentalmente el otro número a seguir, que aquellos que siguen o que gustan seguir los números, como indicó Pablo, de compras de la exportación, podrán ver o verificar que desde fines de mayo hasta el último reporte de junio, que salió días atrás, la exportación no ha comprado a precio ningún kilo más con respecto a lo que tenía a fin de mayo. Con lo cual, lo que habíamos dicho en su momento de que la exportación iba a revender hacia la molinería, como ocurre todos los años, el excedente se ha hecho y se está haciendo. Y en la otra parte está en manos del productor, que con buen tino esperó a la aplicación de ese trigo para hacer pago de los insumos de la presente campaña, con relaciones insumos-productos relativamente buenas. ¿Cómo vemos la campaña que debería ser la campaña que viene? Bueno, creo que no deberíamos repetir la situación inicial, por más que Diego tiene ciertos temores. Yo creo que hay dos personas que tienen más confianza en él que él mismo. Una es Paula Español y otra soy yo. Y creo que no estamos para repetir porque creo que podemos generar una previsibilidad distinta. Ciertamente sería muy importante por parte del gobierno poder otorgar en los próximos meses, una vez sembrada la totalidad de la campaña, algún criterio o previsibilidad de no hacer uso de aumento de derechos de exportación. Creo que eso sería un muy buen aliciente y muy bien recompensado en lo que hace a nivel de producción para próximas campañas. Y en cuanto a la cuestión que siempre nos dicen de si se puede colocar el saldo exportable mayor, por los números que presentó Agustín, están pensando en alrededor de 13,3 millones de toneladas. Un millón de toneladas más que este año no sería inconveniente. De hecho, el productor ha estado vendiendo nuevamente. Yo ahí destaco el aprendizaje que ha hecho el productor de planeamiento comercial. Lo ha hecho muy bien porque vendió a niveles de 170 dólares como disparador y eso no es por casualidad. 170 dólares en los cálculos de los analistas de Acrea y de distintas instituciones como Teo Zorraquín, etc. Era un nivel de remuneración del trigo en el cual el productor cubría o generaba un buen margen bruto para la actividad. Y el productor no esperó a tener ese trigo ni siquiera sembrado, sino que fue cerrando parte de sus costos y eso es destacable y creo que en los cuatro cultivos el trigo es el que está empezando a generar un cambio en la dinámica del productor que tenemos que incentivar.